Hola, ¿cómo están? Hoy vengo caminando de la casa de mi hermana que fui allá con ella vengo y les voy a mostrar vengo aquí cuéntate ahí donde viene Capullito vengo así así son mis ojos ¿qué notan? ¿qué están notando ustedes? veo la llanta de mi carro así aquí hay mucha tierra están sucias, le hace falta mantenimiento a mi carro no sé qué le pasó espero que solamente esté ponchada espero eso pero aquí acá atrás siento yo que es algo más porque aquí se siente como un chipote en la llanta, imagínense ay y yo ayer ayer estaba checándola no sé a qué horas fue esto estaba checándola, estaba pasando la mano por acá y ya, miren ya está o sea, aquí todavía hay pero acá ya está un poco ya necesito acá las estaba revisando ayer precisamente ayer esta toda está buena se ve pero yo ya decía que mis llantas ya le iba a faltar zapatos a mi carro y pichuillecho a ver qué le voy a hacer al carro chicas pues aquí puedo pedirle ayuda a mi cuñado pero voy a aprender a hacer esto ahí tengo el gato a luna dicen que con un gato no a ver bueno como ven a quien le ha pasado esto de las que están solas recurren a sus esposos sus novios y si están solas ustedes pueden hacer eso es fácil o difícil y ahí les tengo una mala noticia de la de un patito pero ya todos están bien aquí miren veo esta planta me encanta no sé cómo se llama creo creo que se llama le llaman hoja de pintor creo pero no sé cómo se llama le voy a preguntar a la señora que me la vendió y miren aquí nuestra dama de noche sigue en que quiere agarrar aquí el plátano vean y tiene pienso que hoy o mañana va a tener hermosas flores primera vez que la voy a mirar que tiene varias flores a la vez siempre es una dos y ahora va a tener una dos tres cuatro cinco seis siete flores hermosas mi gardenia sigue aún no sé está sentida de este lado como que se quiso secar espero que no se seque que la quiero mucho que su aroma es hermoso tanto que me compré una loción de su aroma hay en walmart esta no ha floreado pero está bonita está creciendo sus hojitas allá están los pollos este y mis chilitos ahorita ya aquí es tierra para macetas entonces ando nerviosa porque como saben hoy hay examen aquí estas verdolagas miren miren las verdolagas sembré una y ya mi este estrella roja de Texas no creo que florezca este año no sé este por más que se hizo feito este lo voy a pasar ahorita en un rato a la tierra el se acuerdan esa ramita de de pasote que estaba perdidita miren ella no se muere ahí sigue pero insisto que esa tierra que yo le puse no es para maceta esa tierra que puse es para el suelo entonces voy a tener que volver a desenterrarla esta también esta ay no se cae ahorita esta voy a querer una dentro de la casa miren ella se puso bonita y aquí este esta quiero reproducirla pero creo que es por palito o esqueje creo le llaman porque esta no tiene no tiene semilla la dama de noche o luna de noche le llaman flor de luna si tiene y miren ahorita esta apenas pintando sus ojitas la bugambilia ya mero este no se como se llama pero esta bien bonita esta bien bonita y mi geranio pues apenas iba a salir creo que se llama geranio si yo la conozco como geranio y esta no me esta creciendo pero no esta sacando botones ok chicas bueno el tema era mi llanta pues ahí yo siempre cuando no les hago con una cosa salgo con otra y pues ahí esta mi llanta ahorita no voy a poder salir tengo la de refaccion pero pienso yo que yo pienso que esta con hoyo porque el otro ya pase y yo senti ya salí y dije quien sabe que pase pero no la noté y es que mi carro mi carro tiene el sensor tenía creo voy ahora a checar eso mi carro tenía el sensor de cuando la llanta le hace falta aire pues se prende o así verdad pero yo estaba batallando mucho porque a cada rato se prendía entonces una ocasión agarraron mi carro le llevaron le pusieron las llantas pero al mismo tiempo que le pusieron llantas pidieron que se le tronaran los sensores de las llantas entonces creo que ya no tiene esos sensores y pues bueno voy a ver si se los pueden volver a activar o poner o no se a mi si me era útil si me era útil pero bueno en fin ahí esta mi carro que prácticamente son aquí para muchas personas nuestros pies es porque pues si no tenemos si no tenemos carro a veces no salimos entonces este es muy indispensable tener un carro aquí y que esté bien para no meterle tanto dinero bueno chicas las dejo con esto ahí me dejan en sus comentarios si ustedes han pasado esto ya aprendieron y si ustedes ya saben ahí dejen los comentarios y si no saben chicas no está de más que aprendan verdad aprendan cómo cambiar una llanta cómo poner eso porque uno nunca sabe para que no nos atengamos siempre a la mano del hombre entonces este yo tengo que aprender bueno chicas las dejo cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video comparto de una vez aquí que hice una sopita de pollo o sea es sopa de pasta codito y tenía un pollo rostizado nada más la pechuga y una pierna y miren hoy le agregué hoja santa y mi hijo ahorita llegan y dicen que huele riquísimo y le puse adobo de chile a chipotle y miren se les antoja quieren que les haga la receta está súper fácil y yo le puse pues aquí unos pedacitos de queso panela y mi café que no